Debe enfocarse Antonio Martínez, ahí debe enfocarse el movimiento choferil sobre la calamidad que padece del pueblo dominicano. No estarle haciendo anuncios chantajistas que pretenden otra cosa, muy alejada del sentir del sector choferil, del sentir del pueblo dominicano. Llamamos a Antonio a la reflexión y a buscar otra vía para sentarse con el gobierno, que no necesariamente sea llevando la intranquilidad al pueblo, llevando la intranquilidad a los choferes y a los usuarios del campo. ¿Cuáles son las pretensiones de Antonio? Hemos dicho que el anuncio pretende llamar la atención para crear un espacio para discutir situaciones internas y personales que tiene Antonio Martínez. Nada que ver con el transporte necesariamente, como siempre ha sido. ¿Pero esas situaciones personales con quién? Tienen situaciones personales que deben discutirlas con las autoridades gubernamentales. ¿Habrá transporte el lunes? Yo no sé si habrá transporte, nosotros somos una institución del transporte. Sabemos que hay un llamado a paro, que le están haciendo instituciones a las cuales no merecen mucho respeto, porque siempre han estado conectadas con el sentir de la población, con el sentir de la sociedad dominicana, equivocadas o no, siempre han estado en esa dirección de manera insistente y permanente. Nosotros, por el respeto que no merece el tema, tenemos reunión para mañana a las 11 de la mañana, donde vamos a evaluar con la dirección de la CNTT el llamado a paro de las organizaciones populares del ciudadano.